Te sientes cansado y con dolor en los huesos. Esto te dará fuerza y fortalecerá tus huesos. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle clic a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Si sufres de alguna enfermedad ósea o padeces de huesos débiles y frágiles, esta bebida oriental es la que estás necesitando. En este video te explicaremos cuáles son sus beneficios y cuál es la receta para que puedas prepararlo desde la comodidad de tu casa. Se trata de una antigua receta de Japón que sirve para elaborar una bebida 100% natural, muy recomendable para las personas que sufren de problemas o debilidad en los huesos. Se calcula que la cáscara del huevo contiene alrededor de 1800 miligramos de calcio, lo que nuestro cuerpo necesita a diario son 400 miligramos, por lo que esta bebida podría durarte al menos 5 días. Por otro lado, la razón de que el huevo al vinagre mejora y fortalece los huesos débiles y frágiles se debe a que el citrato de calcio ayuda a absorber el calcio mucho mejor que el carbonato. Finalmente, la yema del huevo suministra vitamina D, que es la vitamina que facilita la forma en que nuestros huesos ingieren el calcio. Veamos cómo vamos a elaborar este potente remedio paso por paso. Coloca un huevo crudo y fresco de gallina y sumérgelo en la taza de vinagre de manzana de 150 mililitros. Luego deja reposar una semana. Durante este tiempo, el vinagre disolverá la cáscara del huevo y ésta desaparecerá. Transcurrido este periodo de tiempo, lo único que quedaría sin disolverse será una fina membrana que se ubica justo dentro de la cáscara. Se trata de una tela o delgada membrana que separa la cáscara de la clara. Al entrar en contacto con el vinagre y al ser semi impermeable, deja ingresar el agua, lo que hace que aumente el volumen del huevo. Rompe esa membrana y vierte el huevo en el vinagre, luego revuelve todo muy bien hasta obtener una mezcla. Coloca una pequeña cantidad de este preparado de unos 10 a 15 mililitros en un vaso de agua tibia y consume esta potente bebida de huevo al vinagre dos veces al día. Entonces, ¿por qué el vinagre disolvió la cáscara del huevo? La cáscara del huevo está formada por un compuesto llamado carbonato de calcio, lo que es muy sensible a la acción de los ácidos. Y el vinagre, el mismo que utilizamos para las ensaladas, contienen un ácido llamado ácido acético. Cuando ponemos el huevo en el vinagre, el carbonato de calcio de la cáscara reacciona químicamente con el ácido del vinagre. Esta reacción se llama corrosión o desnaturalización. Y como toda reacción química, las sustancias iniciales desaparecen y se transforman en una sustancia nueva. Una de las sustancias nuevas que aparecen es un gas, y por eso ves las burbujas apareciendo sobre la superficie del huevo al sumergirlo en el vinagre. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda. Y será hasta la próxima entrega.